¿Qué tal amigos? Los saluda Ernesto Elizondo y Carmi Feria de La Explosiva Sonora. Los invitamos para ver el programa Mundo Chavagaga para que nos hagan preguntas. Les vamos a mostrar la más reciente producción. El disco se llama Todos a Bailar para P.M.E. Próximo martes 15 de noviembre. Mundo Chavagaga. Aquí nos vemos. Aquí y ahora, La Explosiva Sonora.